Transmitidos de España, te desean felices fiestas y próspero año nuevo, vamos arriba Por los tenis, por los tenis, por los tenis, vamos arriba, feliz ranking Por los tenis, por los tenis, por los tenis, el show de Margarita Bruno, Internacional TV Deseándoles felices fiestas y próspero año nuevo, a feliz ranking Vamos arriba, desde República Dominicana Vamos arriba Feliz ranking Vamos arriba El show, el show de Margarita Bruno, Internacional TV Feliz ranking, feliz ranking A por los tenis, a por los tenis Por los tenis, por los tenis, por los tenis Vamos arriba Vamos arriba Feliz ranking Vamos arriba Feliz ranking Y el show de Margarita Bruno, Internacional TV Vamos arriba Por los tenis, por los tenis, por los tenis, por los tenis Por los tenis, vamos arriba Vamos arriba Feliz ranking ro a los guerreros papi ya que grande el mío el real que fue dile a esa gente que anda en pila en amarillo junto a los poquitos y ayayayay